El Zoroastrismo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, fundada por el profeta Zoroastro, o Zaratustra, en la antigua Persia, aproximadamente alrededor del siglo VI antes de Cristo. Esta religión moldeó significativamente el paisaje espiritual de Persia, actualidad, y más allá. En su núcleo, el Zoroastrismo es una religión dualista que enfatiza la lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. En el centro de las creencias zoroastrianas está la adoración de Aura Mazda, el dios supremo de la sabiduría, que representa la verdad y el orden. Entre las numerosas deidades y seres espirituales en la cosmología zoroastriana, Mitra ocupa un lugar destacado como un dios asociado con los pactos, la luz y la justicia. Las creencias centrales del Zoroastrismo El Zoroastrismo gira en torno a las enseñanzas de Zoroastro, quien enfatizó la importancia de una vida moral gobernada por los principios de Asa, verdad, orden, rectitud, y opuesta a Druj, falsedad, caos. La creencia fundamental en el Zoroastrismo es que el universo es un campo de batalla entre Aura Mazda, el Señor Sabio, y Angra Mainyu, el Espíritu Destructor. Los seres humanos juegan un papel crucial en este conflicto cósmico al elegir el camino del bien o del mal, influyendo así en el destino de sus almas y del mundo que les rodea. Los oroastrianos creen en un juicio final, donde las almas son evaluadas en función de sus pensamientos, palabras y acciones. Aquellos que siguen el camino de Asa serán recompensados con la vida eterna en el paraíso, mientras que aquellos que caen en los caminos de Druj enfrentarán consecuencias espirituales. La cosmovisión zoroastriana también incluye conceptos como el libre albedrío, la santidad de la naturaleza y la eventual renovación del mundo, Frasokereti, donde el mal será derrotado y el universo será restaurado a su estado prístino. El papel de Mitra en el Zoroastrismo Mitra, o Mira en Abéstico, es una divinidad de gran importancia dentro del zoroastrismo y la mitología persa antigua. Sus orígenes se remontan a tradiciones indoidáneas pre-zoroastrianas, donde Mitra era una deidad prominente asociada con los pactos, la luz y el sol. En el zoroastrismo, Mitra se considera un yasata, o un ser divino digno de adoración, subordinado a Aura Mazda. El papel de Mitra en el zoroastrismo es multifacético. Se le considera el dios de los juramentos, los contratos y los pactos, asegurando que los acuerdos y promesas se mantengan. Este aspecto de Mitra está estrechamente relacionado con el concepto de Asa, ya que representa la verdad y el mantenimiento del orden tanto en el ámbito social como en el cósmico. Mitra también está asociado con el sol y la luz que trae, simbolizando la verdad, la justicia y la disipación de la oscuridad, metafóricamente, la falsedad y el mal. La importancia de Mitra se destaca en el texto zoroastriano, el Avesta, particularmente en los Yasts, una colección de himnos dedicados a diversas deidades. El Mirjast, un himno extenso y detallado, está específicamente dedicado a Mitra y lo presenta como un dios poderoso e inflexible que supervisa los juramentos y pactos hechos por reyes, guerreros y personas comunes. Mitra es representado como un guerrero poderoso que lucha contra las fuerzas de la oscuridad y el engaño, asegurando el triunfo de la verdad y el orden sobre el caos y la falsedad. La evolución y el sincretismo del culto a Mitra Aunque Mitra mantuvo un papel importante dentro del zoroastrismo, su culto y adoración evolucionaron y se extendieron más allá de las fronteras de Persia. Durante el Imperio Ekemenida, C. 550-330 AC, Mitra fue ampliamente venerado como protector del imperio, garante de la justicia y patrón de los guerreros. Esta asociación con la autoridad real y la fuerza militar continuó en los periodos parto y sasánida, lo que consolidó aún más la posición de Mitra como una figura divina clave en el paisaje cultural y religioso iraní. La influencia de Mitra se extendió más allá del mundo persa a través de las interacciones entre diferentes culturas y religiones. Uno de los ejemplos más notables de este sincretismo es el culto romano de Mitra, que surgió en el siglo I d.C. y se hizo particularmente popular entre los soldados romanos y las clases bajas. Los misterios mitraicos romanos, una religión de misterio distinta del zoroastrismo, incorporaron muchos elementos del mitraísmo persa, como los temas de la luz, la verdad y la lucha cósmica. Sin embargo, el culto romano de Mitra también desarrolló sus propios rituales, símbolos y creencias únicos, a menudo centrados en la imagen de Mitra matando a un toro, la tauroctonía, y el concepto de Mitra como una figura salvadora. La asociación de Mitra con el sol y el simbolismo solar. La conexión de Mitra con el sol y la luz es un aspecto significativo de su culto e iconografía. En el zoroastrismo, Mitra se asocia a menudo con el sol naciente, lo que significa la victoria de la luz sobre la oscuridad y de la verdad sobre la falsedad. Este simbolismo solar es evidente en el papel de Mitra como el guardián divino del orden cósmico y su viaje diario a través del cielo, iluminando el mundo y asegurando la continuidad de la vida. En el culto mitraico romano, Mitra es frecuentemente representado como una deidad solar, a menudo con un gorro frigio y conduciendo un carro tirado por cuatro caballos, el cuadriga. Los rayos del sol y el acto de matar al toro son elementos visuales clave que transmiten el papel de Mitra como mediador divino y símbolo de iluminación espiritual. El énfasis en el simbolismo solar en la adoración de Mitra destaca la importancia cultural y religiosa más amplia del sol en las tradiciones antiguas indoidáneas y mediterráneas, donde a menudo representaba la autoridad divina, el poder y el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Mitra en la ideología y el arte real persa La importancia de Mitra en la cultura persa se extendió a la ideología y el arte real, donde a menudo fue representado como protector divino y fuente de legitimidad para la realeza. En el periodo aqueménida, reyes como Darío y Ijerges invocaron a Mitra junto con Aura Mazda en inscripciones y proclamaciones reales para enfatizar su mandato divino de gobernar con justicia y mantener el orden cósmico. Esta asociación entre Mitra y la realeza también es evidente en periodos posteriores, como la era Sasánida, donde los reyes adoptaron el título de rey de reyes y se presentaron a sí mismos como gobernantes divinamente elegidos bajo la protección de Mitra y Aura Mazda. En el arte persa, Mitra es frecuentemente representado junto a otras figuras divinas y reales, a menudo en una tríada con Aura Mazda y Anaita, la diosa del agua y la fertilidad. Estas imágenes simbolizan el apoyo divino al rey y la unidad de la autoridad religiosa y política. La iconografía de Mitra a menudo incluye elementos como el sol, el fuego y el toro sagrado, que enfatizan aún más su papel como deidad solar y marcial. El papel de Mitra en la escatología soroastriana. Mitra también juega un papel en la escatología soroastriana, particularmente en el contexto del juicio final y la renovación del mundo. En la tradición soroastriana, Mitra es concebido como uno de los jueces que preside sobre el destino de las almas después de la muerte, pesando sus acciones en las balanzas de la justicia. Junto a Raznu, el dios de la justicia, y Esraosa, el mensajero divino, Mitra asegura que los justos sean recompensados y los malvados sean castigados, manteniendo los principios de Asa. La asociación de Mitra con el juicio final refleja su papel más amplio como un ejecutor divino del orden moral y cósmico. Su presencia en la escatología soroastriana subraya la importancia de la verdad, la justicia y la conducta recta en la cosmovisión soroastriana y la creencia en el eventual triunfo del bien sobre el mal. El legado de Mitra en el soroastrismo y más allá. El culto a Mitra ha dejado un legado duradero tanto en el soroastrismo como en la historia religiosa y cultural más amplia del mundo antiguo. Como un dios asociado con la luz, la verdad y la justicia, Mitra encarna los valores centrales de la ética y cosmología soroastriana. Su influencia se extendió más allá de Persia, dando forma a las prácticas religiosas y creencias de diversas culturas, desde el imperio romano hasta Asia Central. Hoy en día, aunque el soroastrismo sigue siendo una religión minoritaria, la figura de Mitra continúa siendo un símbolo de justicia, verdad y autoridad divina, reflejando el impacto duradero de las enseñanzas soroastrianas en el patrimonio espiritual de la humanidad. Mitra sigue siendo relevante no sólo en el contexto histórico y religioso del soroastrismo, sino también como un ejemplo de cómo las creencias y deidades pueden evolucionar y adaptarse a través del tiempo y las culturas, mostrando la riqueza y la complejidad de las tradiciones religiosas antiguas.